¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más al canal Hoy venimos a hablaros un poquito, bueno, vengo a hablaros de una pequeña filtración que tenía muchísimas ganas ya de que saliese Un poquito de información en este caso del nuevo y futuro Battle Pass que vendrá en esta operación Neon Dawn Y que como digo ya nos han especificado qué va a llevar, qué va a contener, cuántos niveles va a tener y cuánto tiempo vamos a tener para completarlo Así que no me voy a entretener más, ya sabéis que bueno, un like, una subición se agradece mucho y vamos a ir ya directamente a hablar un poquito de este Battle Pass En este caso ya pasamos con el tema de los niveles, no sé si en el anterior teníamos los mismos niveles pero en este tenemos 100 niveles, ¿vale? Vamos a tener 100 niveles y 90 días para completarlo, como digo, no sé si en el anterior teníamos 100 niveles y 90 días para completarlo La verdad es que es bastante tiempo y como digo son 100 niveles un Battle Pass bastante, bastante tocho que lógicamente pues tendrá un Battle Pass Premium que costará 10 dólares aproximadamente Y un Battle Pass gratuito donde también habrán skin y amuletos, ¿no? El tema de la temática, la temática que se va a basar este Battle Pass, la temática es muy sencilla El Sheet Invitational, vuelven las skins del Sheet Invitational, unas skins que a mí siempre me han gustado Y que creo, si mal no me equivoco, que el primer Battle Pass que tuvimos relacionado un poquito con las skins del Sheet Invitational Que como digo son una auténtica locura y la verdad que está bastante, bastante en aes Así que no me voy a entretener más, os voy a dejar con una partida, espero que os mole muchísimo En este caso pues tenemos un Battle Pass bastante, bastante completo, 100 niveles, 90 días para completarlo Y una temática del Sheet Invitational de Geombra Bajo ¿Qué os parece esta idea? Si os gusta o no que sea una temática así parecida a skins competitivas, prolegi y demás La verdad que a mí me llama bastante la atención sinceramente Así que no me entiendo más, like, suscripción, se agradece, activar la campanita para que notifique la gran mayoría de los vídeos que suba al canal Y yo con esto me despido, os dejo con la tremenda partida a continuación, un placer como siempre Y nos vemos en la partida, lecho, vamos allá Vale gente, pues ya en serio por aquí, a ver, mira, me ha surgido una cosa en la cabeza A lo mejor es una rayada y luego me pongo, yo que sé, me da por ponerme y me pongo Pero chavales, estoy pensando en no hacer directos, ¿vale? Hasta a partir del 1 de diciembre, ¿vale? Os voy a explicar el por qué He pedido un paquete con muchas cosas para el setup y todo, ¿vale? Y me viene a partir del 1 de diciembre Y son cosas muy tochas, ¿vale? Son cosas muy tochas que en cuanto me venga y las ponga, las vas a notar No, porque se notan y mucho Entonces, ¿qué pasa? Tengo un señor en... Ok Eso es daño Vale Lo hacemos, ¿eh? Vale, este señor está bien Está pegado al bridge A la izquierda, tú detrás de las cajas Y este pago no se entera de nada Entonces, bueno, lo que iba diciendo ¿Qué pasa con todo esto? Que yo También por una parte Bueno, la gente que está estudiando Y la gente que tenga mi edad Sabrá Que el curso, el primer trimestre Antes de las navidades Le queda muy poco ¿Qué pasa? Que dentro de muy poco Tengo los exámenes finales Que son Tres exámenes Cuatro exámenes Pongamos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si yo no hago directos Hasta el uno Dos Tres de diciembre Que es cuando me van a empezar a venir a mí las cosas ¿Vale? Y voy a tener que montarlas Voy a tener que hacer Mil cosas ¿Qué pasa? Yo ese tiempo Es decir A partir de hoy Lo puedo dedicar A grabar a full ¿Vale? Tres vídeos al día Y a estudiar Quiero decir Grabo mis tres vídeos diarios Y el tiempo que me sobra Lo dedico a estudiar ¿Vale? La gente que no Que no haya probado nunca esto Que no haya probado a hacer un directo Que no haya probado A grabar A tener un canal de YouTube No sabrá realmente La cantidad de tiempo Que estás tú Haciendo esto Grabando Editando Haciendo directos Haciendo miniaturas Haciendo mil cosas Y más cuando las haces tú Quiero decir Hay gente Que se las hace otra gente No Yo me lo hago todo ¿Vale? Entonces Claro Es mucho tiempo El que paso yo Eh Sin Bueno Metido en el PC Grabando Haciendo directos Y demás Hoy quería hacer un directo Hoy quería hacer un directo Mañana otro directo Mañana otro directo Como siempre ¿Qué pasa? Que aparte Que tengo que estudiar Viendo Todo lo que se viene Me da un palo Ponerme ahora mismo en directo Que flipas ¿Sabéis? Porque He comprado muchas cosas Muchas Y se viene una cosa Muy tocha al canal ¿Sabéis? Entonces Es lo que os digo No sé realmente Cómo hacerlo ¿No? Si sudarme Los cojones En los estudios Y seguir igual Y jugarme A probarlo A sorprender O a no hacer directo A lo mejor Esforzarme Un poquito más En los estudios Dejarme un poquito De lado Youtube Aunque vais a seguir Teniendo tres vídeos Esforzarme un poco más Sacar mejor nota En esos exámenes Que me faltan por hacer Para que próximamente Me tenga que esforzar menos ¿Sabéis? Porque esto va a ser Si tú Si yo saco Una nota media O de conocible En una asignatura A lo mejor Para El El trimestre Que viene No me tengo Que ¿Dónde está mi chula? Que le pase a la Ivana No pierdas la fuerza Por la boca Tía ¿Qué problema de estos? O sea Ahora Ahora Yo voy a un dama Vale Mi colega está bien Mi subpar está bien Vale Entonces Es lo que os digo Claro Los exámenes Que me quedan a mi Por hacer Son importantes ¿Vale? Entonces Si me esfuerzo Un poquito más ¿Sabéis? Si me esfuerzo Un poco más Si digo Vale Voy a poner un poquito Más de lado Youtube Que realmente No lo pongo de lado Quiero decir Chavales Si de verdad Sabéis Más o menos Cómo va esto Subir tres vídeos Al día De un mismo juego De un mismo contenido Todos los puntos días Mucho ojo con eso ¿No? Entonces ¿Qué pasa? Yo puedo subir Tres vídeos al día ¿Vale? Que lo puedo hacer Y lo hago siempre Y el Ese tiempo Que me sobre ¿Vale? Del día Dedicarlo A No hacer directos Porque tengo ahora mismo Un setup de mierda Comparado con el que Me he pillado Y ese tiempo Que dedico Para hacer directo Para planificarme Otros vídeos Hacer miniaturas O lo que sea Dedicarlo a estudiar Sacar mejores notas En esos exámenes Y en la siguiente evaluación En el siguiente trimestre Poder Bueno Poderme dar el lujo De sacar menos nota ¿Sabéis? Y aprobar igual ¿Sabéis? Entonces Es lo que os digo Estoy ahora ya por eso A lo mejor Se me sale la polla Cojo y digo Venga va Me pongo hoy en directo A tomar por culo Pero yo que sé ¿Sabes? Tipo No sé ¿Sabes? Entonces Es lo que te digo No sé cómo hacerlo La verdad Porque A mí ahora mismo Con el setup Que tengo Y todo esto Es que me da un palo Que flipa Ponerme en directo Comparado con lo que me he pillado ¿Sabes? Con lo que me pillaré Cuando me venga Lo que me he pillado Va a ser bomba Ahí va Va a ser full youtube ¿Sabéis? Pero 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 mientras tanto Para esperar Pues eso Subirlo de siempre Tener videos diarios Y no hacer directo Hasta el 1, 2, 3 de diciembre Va seguro Yo creo que Me vendrá todo Por esa fecha La verdad ¿Sabéis? Entonces He tirado el mando del aire Entonces Lo que os digo Eso La verdad Dejadme en los comentarios Que pensáis Que opináis ¿Y qué queréis que haga? Por mí me da igual Me suda la polla A dos Ah bueno Que está ahí Encerrada la muchacha Bueno No me ha matado Porque no ha querido Te lo voy a decir Claro Pero Bueno eso Estaba rateando Como una rata sucia Y cloaca Estaba rateando Aunque que esto No es la bomba Vale, vale, vale Entiendo, entiendo Os gusta Os gustan Último que está detrás Último que está detrás 100% Solo queda un agente del equipo Obrigado Bomba localizada Va a puxar Este tío no detrás Este tío no detrás Este tío no detrás ¿Qué hace? Que no me haga wall Vale ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? Que no te da tiempo Mono No sé qué hace La verdad Pero bueno Eso Yo que sé Tío Rayadas mías En mi cabeza ¿Sabéis? Que no sé Yo soy un buen estudiante Aunque yo solo piense que no Soy una persona Un buen estudiante Que si me pongo Se con unas notas Tío Lo que pasa es que Como siempre me ha suado La polla en los estudios La eso La eso Ojo con eso La eso Lógicamente cuando yo Me vaya a un grado medio O vaya a bachiller Que lo más seguro Vaya a un grado medio Porque es donde mejor Puedo combinar Las dos cosas Youtube y demás Joder Si se complica la cosa Aparte voy a estudiar Algo que me mola Le voy a poner Mucho más empeño Yo eso sé Pero La eso Me permito Y lo más seguro En el grado medio Que también El poder permitirme Estudiar menos Y poder aprobarlo Sabes Entonces Lo que os digo No sé realmente Cómo hacerlo La verdad Venga va Chavales Última ronda Vamos a ver si Si esta podría ser Nuestra última ronda Amigos Así que eso Dejadme en los comentarios Vuestra opinión Lo más sincera posible Por favor En serio Este video voy a estar Leyendo todos los comentarios Dejadme vuestra opinión Más sincera Y que es Lo que vosotros Haríais ¿No? No en serio ¿Eh? Tipo ¿Qué haríais? La verdad Porque No sé Tío Estoy en la duda Se te va Vale Podría Pusear esto ¿No? No Ah Sí Que está abierto Bro Joder Que pereza Bro Y ahora Interroba ¿Qué cojones? Bueno Te voy a tirar Una peña Es que está mal raro ¿Cómo va esto? No sé Qué hacer Me pongo a dronear Aquí No sé La verdad Me pongo a poder Voy a hacer las rifles Va No rompes El puto cat cantó Voy a ponerme a dronear Tengo un minuto cincuenta Tengo tiempo de sobra Me da miedo Tío De que el pavo Este arriba Porque puede estarlo Perfectamente Aunque yo creo Que estará campeando Desde arriba A lo mejor O algo En baño está No está aquí tampoco Tío ¿Dónde está el doce? Tío Puta La tabla ¿Qué hace? Tío ¿Dónde está el pavo? Bro Tío ¿Dónde está? Vaya puta Vaya puta Vaya puta rata Bro ¿Qué cojones? Aquí tampoco ¿Qué está arriba? ¿Qué está arriba? ¿Qué está arriba? Bro No sé No entiendo No entiendo No entiendo El pavo Estaba arriba Todo el rato No sé Vaya tela Muy equidad La verdad Pero bueno Si quieres jugar así No me hay problema Pues nada chavales Esa es la última ronda Ganemos super damas Esto lo voy a subir La verdad No sé Somos tres contra cinco Se ha ido el pavo Y sé por qué no El cargaba Bueno Mala suerte Lo que hay Así que nada Tú vas a hacer Lo que podamos Y bueno Espero que la ronda No sobre Diez minutos Por favor Que no me hagan Dronear media hora Por favor Lo pido Exagerado Vaya tela El pavo No se movía Ni un centímetro Míralo Es que Ya por puro rencor Le voy a ir Le voy a ir a buscar Bueno Me parto la polla Y sabrá Me parto la polla Chavales Yo flipo Bueno Pues nada Like Subicción Se agradece Impresionante Tú Flipas Trampillas No hay abiertas Wow Vaya tela Vaya Vaya puta tela Gente Un placer Y nos vemos En el próximo vídeo Os quiero Cabrones Nos vemos Chao